De una punta a la otra, sin importar la distancia, Hal Vaughan acompañó a su hija, Pierce Vaughan, en cada uno de sus vuelos de Nochebuena y Navidad. Cuando el hombre descubrió que su hija tenía que trabajar para las fiestas, no lo pensó y se compró los seis pasajes aéreos para volar junto a su hija azafata. Mira más, el espíritu navideño llegó a un colectivo y al aeropuerto de Córdoba Pierce Vaughan, hija de Hal, esa azafata de vuelo de Delta Airlines, y tuvo que trabajar los días de Nochebuena y Navidad, dos de los días más concurridos del año para viajar. Es por eso, que su papá pensó que, si ella no podía pasar tiempo con él en estas fiestas, él estaría con ella volando pero acompañándola, y así lo hizo. La historia de amor incondicional de este padre se hizo viral gracias a un pasajero que se sentó al lado de Hal y se enteró de esto. Su hija Pierce era nuestra azafata trabajando en Navidad. Hal decidió que pasaría las vacaciones con ella, así que se ha montado en todos los vuelos de hoy y mañana para pasar tiempo con su hija en Navidad. ¡Qué padre tan fantástico! Os deseo a todos una muy feliz Navidad, escribió Mike en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!